Hitler cumplió 30 años en Múnich mientras se proclamaba la República Soviética de Baviera. Hacía medio año que había terminado la Primera Guerra Mundial y Alemania experimentaba una convulsa transición hacia un nuevo régimen. Cuando la ciudad de Múnich se proclamó una nueva república comunista, los consejos de soldados convocaron elecciones entre los representantes de los cuarteles para garantizar la fidelidad hacia un nuevo régimen. Y Hitler fue elegido como uno de los representantes de su batallón. En el Minecraft y en otros testimonios autobiográficos, Hitler ocultó de una manera deliberada los detalles sobre estos días. En este vídeo vamos a analizar su actuación inmediata tras la Primera Guerra Mundial. Hacer un vídeo de Hitler o de la Segunda Guerra Mundial es cada vez más complicado. YouTube lo desmonetiza y lo que es peor lo oculta, no os lo muestra. Prefiere que veáis la canción del momento o el reto de moda. Solución, suscríbete al canal si no lo estás y sobre todo, y esto es lo más importante, activa la campanita con la opción de todas las notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo vídeo al canal. Decíamos, el 10 de noviembre de 1918, un pastor comunicó a combatientes alemanes convalecientes en un hospital que Alemania había perdido la guerra y se había convertido en una república. La mayoría de los militares que allí se encontraban sintieron alivio ante el final del infierno que les había tocado vivir. Pero a otros, la rabia, la frustración y la indignación les quemaban por dentro. Entre estos últimos se encontraba Adolf Hitler, que según confesó él mismo, se derrumbó la almohada de su litera y lloró como no había llorado desde la muerte de su madre. Así que todo había sido en vano, todo aquello no había servido más que para que una pandilla de horribles delincuentes pudiera apoderarse de la patria. Siguieron días terribles y noches aún peores. Sabía que todo estaba perdido. En aquellas noches fue creciendo en mí el odio, odio hacia los responsables de aquel hecho. Según su versión, sacó la conclusión de que no se podía pactar con los judíos y tomó la decisión de participar en política justo en este momento. Esta revelación, esta especie de epifanía que encaminó a Hitler hacia la política tras la vergüenza de haberse enterado de la rendición alemana, es la propia versión mitificada del futuro dictador y que incluso relató a varias personas realmente como una visión, casi como una experiencia paranormal. Pero no podemos tomar al pie de la letra esta versión. Por supuesto que la derrota en la guerra supondría un hecho muy traumático para él, pero como vamos a ver más adelante, la racionalización de sus prejuicios, moldearlos en una ideología, no se dio hasta tiempo más tarde. Unos 13 millones de alemanes habían servido en la Primera Guerra Mundial. En aquel momento, el imperio alemán contaba con unos 67 millones de habitantes. Al finalizar la guerra, habían muerto cerca de 2 millones de alemanes y otros 5 millones habían resultado heridos. Alemania era un país exhausto, con unas elevadísimas tasas de paro y una gran inflación y sobre todo un país hambriento. Existía una desnutrición generalizada que provocó la muerte de entre 3 y 4 millones de alemanes. Los socialdemócratas, que habían sido el partido más votado en las últimas elecciones en 1912, cogieron las riendas de la transición política con Friedrich Ebert como presidente y no dudaron en recurrir a los FRAICO, grupos paramilitares generalmente de orientación derechista, para reprimir intentos revolucionarios como el conocido como levantamiento espartaquista de Berlín. Una huelga general y una serie de enfrentamientos armados contra las autoridades que se produjeron en enero de 1919. Esta represión se saldó con la muerte de los líderes espartaquistas, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, el 15 de enero de 1919. Estos acontecimientos originarían una tremenda herida dentro del movimiento obrero que no se curaría durante el periodo de la República de Weimar, algo que acabaría beneficiando a la derecha. Y si Alemania era un país convulso, el Estado de Baviera lo era aún más. El 7 de noviembre del 18, una manifestación de los socialdemócratas a favor de la paz en Múnich terminó con la toma de los cuarteles del ejército, a que los soldados, cansados de la guerra, no pusieron casi resistencia. Kurt Eisner, un periodista socialista, dirigió el nuevo Estado republicano hasta que fue asesinado el 21 de febrero de 1919. Durante estos meses, Eisner no había conseguido acabar con el caos y tuvo grandes enfrentamientos con el campesinado, generando graves problemas de suministro. Y tras su asesinato, se suspendieron las sesiones en el Parlamento bávaro para evitar nuevos incidentes violentos. Con el asesinato del líder socialista, se desató el caos y la anarquía y en el mes de abril, un grupo de miembros del Partido Socialdemócrata Independiente y de anarquistas, proclamaron una república de consejos. Días más tarde, tras el intento del ejército de derrocarla, se dio un paso más y los comunistas, liderados por Eugene Levinet, trataron de implantar un sistema tipo soviético. Baviera ha proclamado hoy por fin la dictadura del proletariado y se formó un ejército de unos 20.000 soldados y obreros que no tuvieron nada que hacer contra las tropas del gobierno. Durante dos semanas, la ciudad de Múnich fue el escenario de una guerra civil a pequeña escala, con el uso de armamento pesado, vehículos blindados y hasta el uso de aviación. Este sangriento caos marcaría la conciencia política de Baviera y la propaganda de la derecha radical supo explotar la imagen de unos terribles días de terror rojo impuestos por elementos extranjeros al servicio del comunismo soviético. Baviera durante la década de 1920 se convertirá en un feudo de la derecha conservadora y un imán para los extremistas de extrema derecha. Y con esta breve contextualización, acordaos que siempre el contexto es lo fundamental para entender a una época y sus personajes, vamos a analizar la situación de Hitler. Hitler termina la guerra en noviembre de 1918 con 29 años y como hemos visto en otros vídeos, sin ningún oficio. Había pasado los cuatro años de batalla prácticamente íntegros en el frente y previamente había sido un pintor frustrado que se había ganado la vida en Viena vendiendo pequeñas pinturas de la ciudad tras ser rechazado en la Escuela de Bellas Artes y teniendo que dormir en albergues para personas sin hogar. Seguir en el ejército era una de las mejores opciones teniendo en cuenta tanto el contexto de Alemania y el suyo propio. De ahí que alargara el mayor tiempo posible su estancia en el mismo después del conflicto bélico. Los meses posteriores a la guerra, Hitler y sus compañeros de compañía no tuvieron mucho que hacer, prácticamente nada, labores de guardia y vigilancia y tareas relativas a la desmovilización de las tropas. Sin embargo, desde febrero de 1919 encontramos a Hitler en Múnich y por tanto es testigo de todo lo que hemos descrito anteriormente. Los comunistas proclaman la República Soviética de Baviera y los consejos de soldados convocan elecciones para seleccionar a los representantes de los cuarteles para que la guarnición se mantuviese leal al nuevo régimen. Hitler se presenta y sale elegido como segundo representante. Previamente ya había ostentado este cargo de representante, y nos consta que al menos desde el 3 de abril y muy posiblemente desde que llegó en el mes de febrero. Una de sus funciones era precisamente suministrar a la tropa material propagandístico para crear fidelidad hacia el nuevo régimen democrático republicano. Y sobre los enfrentamientos durante estas jornadas convulsas de abril, Hitler no combatió del lado de los dirigentes revolucionarios ni del bando gubernamental. Por tanto, ¿Hilder era un socialdemócrata al finalizar la Primera Guerra Mundial? ¿O posteriormente un comunista durante este experimento soviético? Pues debemos decir que no a ambas preguntas. Sino que como cuenta Kershav, en la mejor biografía que se ha escrito sobre el personaje, Hitler se vio forzado a inclinarse exteriormente por los socialdemócratas de la mayoría durante los meses revolucionarios. Y no le impulsó a ello la convicción, sino un mero oportunismo con el que pretendía evitar durante el mayor tiempo posible que le licenciaran. El historiador señala que lo más probable es que Hitler fuera conocido por sus compañeros como el contrarrevolucionario, que realmente era, y precisamente por este motivo, fuese elegido durante la última semana del gobierno de consejos, junto a otros dos soldados, para investigar si algún soldado había participado activamente en la República Soviética de Baviera. Hitler tuvo opciones para enrolarse en formaciones más afines a su ideología y combatir activamente el izquierdismo del nuevo régimen o, llegado el momento, de combatir este experimento revolucionario de Múnich. Pero prefirió asegurarse su posición dentro del ejército y no comprometerse políticamente con ninguna de las opciones. Durante los años 20 y los 30, publicaciones izquierdistas ya habían mencionado esta situación colocando a Hitler como un simpatizante socialdemócrata para desacreditarle. En este contexto posbélico y revolucionario hay que entender estos extraños matrimonios entre, sin ir más lejos, el propio gobierno socialdemócrata y los Freikorps, muchos de ellos de tendencia ultraderechista. Además, Hitler no fue el único futuro nazi que en este contexto apoyó alguna formación izquierdista. El general nazi de las Bafen SS, Serge Dietrich, participó en un consejo de soldados en noviembre del 18, o Hermann Eser, que sería amigo de Hitler y primer jefe de propaganda del Partido Nacional Socialista y había sido periodista en una publicación socialdemócrata. Lo más importante es que esa comisión de investigación para aclarar la participación de los soldados en la revolución de la que Hitler fue uno de los responsables, atrasó su licenciamiento del ejército y lo que es más importante, propició su contacto real con la política activa y con la propaganda. Pero esto lo veremos en el siguiente vídeo que os dejaré por aquí. Este comienza en política, sus primeros discursos, el periodo desde este año 1919 hasta el golpe de estado que le llevó a la prisión donde escribió el Minecraft. Es dos años en los que se convirtió en un agitador de cervecerías. Y termino con lo de siempre, like al vídeo si os ha gustado, pero sobre todo, suscripción al canal activando la campanita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!